muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como estén espero que estén muy muy bien hoy les traigo un vídeo que seguramente a mucha gente le va a ayudar para armarse un equipo si tenés pocas monedas este vídeo seguramente te va a ayudar o si querés reforzar algún que otro jugador en tu cuenta principal para reforzar alguna posición pero tenés muy poquitas monedas seguramente este vídeo también te ayude así que por acá nos venimos al mercado y lo que vamos a hacer en el de hoy vamos a armar un equipo por menos de 50 millones de monedas tenemos un presupuesto 50 millones en vez de comprarte una carta como mané que vale 50 millones vamos a armar todo un equipo por este valor con cartas que rinden muy bien cartas que están chetados precio y calidad por acá arrancamos con uno de los importantes porque si hablamos de portería empezamos a buscar y también encontramos casillas en vez de comprarte casillas que vale 50 millones te puedes comprar otro portero y de a poquito ir mejorando el equipo también por acá vemos que aparecen varios porteros que están dentro de todo bien pero lo encontramos a este herlesien bauman que en el mercado vale menos de tres millones de monedas y este portero lo voy a elegir más que nada porque viene con el refuerzo de reflejos y tiene estadísticas dentro de todo bastante buenas quizás algunos puntitos menos como cartas con el caso de maignan está cerquita de la carta de maignan así que lo elegimos a bauman grl 100 si tenés más monedas otra opción barata y chetada es en el caso de bufón también aparece mandanda por ahí como una opción barata y chetada pero también recordemos que a futuro vamos a poder sacar a la carta de van der sar así que si buscas un portero barato chetado es bauman así que tendríamos que comprar a bauman por menos de tres millones de monedas y este sería nuestro primer pichaje tenemos tres millones de monedas gastados y ahora nos venimos con la defensa en la defensa también vamos a buscar del mayor al menor el más caro al más barato hoy en día aparece la carta más cara hierro en la defensa le sigue Koeman pero si venimos para abajo y empezamos a buscar encontramos defensores que la verdad que están bastante bien aparecen cartas como en el caso de lenglep también rafael toloy pero en este caso nos vamos a quedar con la carta de rafael toloy que también vale menos de tres millones de monedas y es una carta que está dentro de todo bien si lo va mejorando hasta rango número 15 rango número 20 la verdad que este toloy está dentro de todo muy pero muy chetado es un defensa aceptable tiene buen ritmo buena defensa buen físico además su refuerzo viene muy bien para los defensores así que toloy sería nuestro segundo pichaje y ojo que si tenés más monedas otras opciones podría ser barán también de 100 que está barato otro que también vamos a comprar y acá vamos a ir por calidad vamos a comprar ajuste que vale muy poquitas monedas un millón quinientas un millón quinientas veinte mil la verdad baratísimo defensa que es rapidísimo lo que hace que sea una carta muy pero muy buena la verdad que esta carta llama mucho la atención y mucha gente lo utiliza y su rendimiento es muy pero muy bueno así que lo compramos ajuste y ahora vamos con los laterales en los laterales la verdad que está un poquito más complicado porque hay cartas que están muy pero muy caras y vamos a tener que elegir algunas cartitas por menos también de tres millones para poder hacer fichajes a futuro una carta muy buena y también recomendado si tenés pocas monedas es en el caso de bambú si tenés un poquito más claramente claus es una buena opción sino también tío hernández otra de las buenas opciones por dicho en el caso alexandre arnold por ahí también muy bueno jaquín mi que salió en el día ayer una cartaza un jugador muy bueno pero valen muy pero muy caro así que una de las opciones baratas que vamos a meter en el equipo rendidor esta carta fue buena en su momento y sigue siendo bueno así que por acá lo tenemos a Nelson Semedo que viene con el refuerzo de ritmo muy bien para un lateral así que Semedo lo tenemos que comprar por el momento ya hemos comprado a Semedo a Toloi a Juste también a Bauman y vamos con el lateral izquierdo también los laterales están muy caros acá también te voy a dar la opción de teo hernández como la opción buena otra opción también teo 96 es otra buena opción pero vamos con una carta un poquito más barata y que también tiene buen rendimiento por acá canceló también es una carta bastante buena teo hernández 99 chetado teo hernández pero vamos con una carta barata rendidor que la verdad está bastante bueno y encima nos comparte refuerzo con el otro lateral por acá lo tenemos a Rafael Toloi que lo vamos a tener que comprar una carta que dentro de todo está barato para el medio campo de MCD no hay dudas para el medio campo hay una carta que vamos a comprar de una porque este es el mejor MCD precio y calidad de los baratos es el mejor el que mejor rinde así que lo tenemos a Gravenverse por acá 98 MCD completísimo 4 de pierna mala 4 de skill y claramente se viene al equipo lo compramos y en el medio campo vamos a ver cómo armamos el medio campo ya tenemos unos par de millones gastados y en el medio campo tenemos opciones aparece la opción de Renato Sánchez la verdad es bastante bueno pero no entra en el presupuesto Renato está muy caro hay que buscar otras opciones pero Renato es uno de los mejores que puedes poner si tenés unos par de millones y si buscamos baratos quizás otra de las opciones Kevin Debrin 96 en el caso del Modric también podría ser una opción barata y chetada si es que llegas con las monedas pero si estás muy apretado de monedas otra de las opciones Pirlo también muy bueno pero no vamos a quedar con cartas que rinden cartas que la verdad que van muy bien en el cara por tu cara así que por acá lo vamos a elegir a Gullip pero en el caso de Gullip Gullip es gratis así que Gullip no cuenta para el presupuesto este Gullip lo vas a poder sacar hoy en día gratis en el evento el que sí vamos a tener que comprar es en el caso de Sidor no 25 MC Sidor si lo compramos así que tenemos unos par de milloncitos ahí gastados y en el caso de Gullip no lo vamos a meter en el presupuesto pero sí en el team Gullip se puede sacar totalmente gratis en el evento actual vamos armando el equipo ya tenemos a Bauman los laterales Toloi por acá entra al team Toloi y Semedo en la defensa otra de las opciones que íbamos a meter es en el caso de Juste así que por acá lo tenemos 96 quizás sea la carta con menos media que metamos por ahí además de Semedo pero es una cartaza Juste así que por acá también entra Gravenverse en el medio campo metemos la carta de Sidor y también la carta de Gullip 99 así que ya tenemos unos par de millones gastados solamente faltan los MD y también el MI y el delantero y acá no vamos a quizás ahorrar monedas porque estos fichajes son más importantes son cartas que llegan al gol y son cartas que hay que invertir así que por acá vamos a buscar MD el mejor hoy en día y el más caro es en el caso de Bess luego le sigue por ahí cartas como en el caso de Skaza también Anthony muy pero muy bueno Anthony pero son muy caros así que no llegamos con el presupuesto tenemos que ir con una opción más barata una opción buena rendidor lo tenemos por acá a un jugador ucraniano que viene con buenas estadísticas 5 de pierna mala 5 de skill además números bastante buenos tanto en defensa tanto en físico en velocidad en tiros así que lo compramos este será nuestro MD para meter en el equipo y por el lado del MI acá vamos a ir con uno chetado uno bueno y acá sí vamos a hacer una inversión vamos a tener que gastar unos par de millones hay gente que dice que Silas es bueno la verdad que esta carta no es buena así que vamos a tener una opción mejor aparecen cartas como Gosen pero 4 de pierna mala la verdad que no convence cartas como Hazard también bastante bueno pero Hazard se lo siente un poquito pesado al cual vamos a fichar y es el mejor en esta posición si buscamos en rango de precios es en el caso de Orsic GRL100MI la verdad que está muy chetado este Orsic así que lo tenemos que comprar y ya acá tenemos un gasto bastante grande porque son 10 millones de monedas y en la delantera vamos a buscar un delantero chetado un delantero que valga mucho la pena calidad precio aparece Leo Messi por ahí ojo Leo Messi podría entrar el equipo porque Messi es free to play si miramos de GRL100 está complicado encontrar cartas que estén baratos y también que sean cartas buenas así que bajamos la media 99 la mejor carta hoy en día precio y calidad a pesar de que en el mercado tengamos opciones más baratas dejarle 100 también de 101 de 103 por ahí aparece Jimmy Bardi hoy en día la mejor carta precio y calidad por rendimiento es en el caso de Havers esta carta es muy pero muy buena así que esta carta va a ser de que invertir monedas para encontrar un delantero chetado porque con la formación que vamos a utilizar Havers viene muy pero muy bien así que ya tenemos comprado Orsic compramos a todos los jugadores también compramos al ucraniano así que lo vamos a meter en el equipo y ojo que este equipo no lo vamos a mejorar ya que hay que gastar muchos FIFA points y no lo vamos a hacer sino que vamos a jugar con este equipo este equipo te va a servir para llegar ya sea a campeón FIFA para sumar más copas así que ojo con el team Orsic en el equipo como vemos si sacamos a Gullip que es la carta gratis el equipo vale menos de 50 millones de monedas y este equipo lo estuve probando en directo estuvimos jugando y ojo al rival que nos íbamos a enfrentar por acá salía Pedro nuestro primer rival probando el equipo y una de las primeras jugadas y vamos a armar por acá Gullip que combinaba con Orsic ojo Orsic que iba a ser nuestro jugador chetado GRL 100 MI números muy buenos para Orsic por acá combinamos y ojo Gullip pase para Orsic que metía bombazo y abría el marcador nos poníamos un a cero y Orsic que se estrenaba un Orsic baratísimo 10 millones de monedas hoy en día encima está en el mercado ha bajado un poquito su valor así que es una carta a comprar siguiente jugada que íbamos a tener el rival que salía jugando trataba de marcar con Gravenberg y Renan Lodi bien parado carta que me sorprendió siempre bien posicionado Renan Lodi así que recomendado por acá no salía la jugada con Orsic y otra vez Lodi iba a aparecer nuevamente aparecía Renan Lodi y ojo que ahora sí armamos la jugada Gravenberg para Gullip Gullip que combinaba juego para Sidor que todavía sigue rindiendo Sidor buen MC y la verdad que siempre fue bastante bueno Sidor por acá Gravenberg que combinaba unos par de rebotes nos quedaba el rebote y ojo Sidor pase para Orsic y Orsic de vuelta llegaba el gol poníamos el 2 a 0 minuto 31 aproximadamente del primer tiempo 2 a 0 ganando con este equipo por menos de 50 millones de monedas dejame en los comentarios si querés que arme quizás otro equipo con quizás 80 millones quizás con 70 con 100 millones de monedas y armar un equipo competitivo y también chetado ojo Bauman tapando balones Bauman portero que la verdad rindió bastante bien y salíamos en el córner salíamos jugando en la contra Gullip abría juego para Haber Haber que encontraba Orsic Orsic que encontraba el pase a Sidor este para Haber que como delantero único la verdad está muy pero muy chetado metíamos el hat trip con este equipo y encima en el primer tiempo hat trip y Pedro que se iba en el primer tiempo perdiendo 3 a 0 y era el segundo tiempo al minuto 62 el rival iba a armar la siguiente jugada por acá se iba con David y nosotros bien parados con Gravenberg recuperamos el balón salíamos con Gullip este para el ucraniano el ucraniano que se mueve bastante bien Gullip nuevamente la mejor carta quizás del equipo junto a Orsic y junto también a Haber y Gullip que llegaba al cuarto gol nos poníamos 4 a 0 en el marcador y nos íbamos a llevar en el primer partido que probamos el equipo una victoria por 4 a 0 con este team iba a meter más partidos pero la verdad el vídeo se hacía muy largo así que por acá los resultados 4 a 0 contra Pedro 2 a 1 1 a 1 y 2 a 0 en el cuarto partido que hemos jugado así que el equipo rinde muy bien es un equipo competitivo un equipo que te va a venir perfecto para que vayas subiendo copas por menos de 50 millones de monedas así que gente si le gustó el vídeo los invito a que revienten el botón de me gusta a que se suscriban al canal si no están y que activen la campanita nos estamos viendo hasta la próxima